Una tragedia ocurrida en la ruta de Santiago una vez más, nosotros hemos trabajado en el lugar, tenemos hasta el momento tres personas fallecidas, todas las personas son de aquí, de la ciudad de Santiago del Esteros, o sea los intervinientes, que podemos hablar de un camión, la suran donde iba el cantante Hugo Flores, y otro vehículo, un fía duro donde se transportaban dos profesores de educación física. Lo que te puedo adelantar es que anoche se cortó varias horas la ruta, se trabajó en el lugar, minuciosamente por parte de gente de criminalística, fueron personas de investigaciones, bomberos, y sobre todo se trató de auxiliar a las víctimas para obviamente preservar la salud. No obstante eso, hemos tenido otras pérdidas, como te digo, del cantante una vez que había sido trasladado a un centro de salud. Lo que te puedo adelantar también es que en el día de la fecha estamos analizando ahora, a ver responsabilidades sobre el evento, y no se descartan posibles detenciones si es que surgiera algún tipo de responsabilidad. Lo que te puedo decir también es que hemos mandado los cuerpos a la morgue a los fines de una autopsia. Digo, doctor, cuando usted llega al lugar, ¿con qué se encuentra directamente con un vehículo que estaba destruido detrás de un camión supuestamente? Sí, en la mecánica, como te digo, en la mecánica del accidente, aparentemente el auto de Hugo Flores iba detrás de un camión, ese camión aparentemente iba sin luces, se habría tenido algunos desperfectos mecánicos, y o la pérdida de algunos elementos que eran transportados en el camión, lo que motivó, diríamos, la maniobra por parte de Hugo Flores, que se encontró con el auto que venía en sentido contrario hacia Santiago del Estero. Hugo Flores iba con dirección a Buenos Aires. Bien, en referencia al segundo impacto, ¿no fue, obviamente, con la intensidad grave, vamos a decir, ya lo que fue el choque con donde iban estos profesores de educación física? Estamos trabajando en eso, todavía no, no, o sea, los autos han quedado muy dañados, estamos viendo la mecánica y todas las circunstancias que han rodeado el caso. ¿No hubo ningún tipo de solución inmediata cuando llegan el auxilio, digo, para las personas que fallecieron primero? ¿No había nada para hacer, doctor? No, evidentemente, se trasladaron rápidamente las personas de emergencia y no, no, se hizo lo que se pudo. Estaban algunos metidos adentro de los hierros retorcidos, así que se tuvo que trabajar mucho para rescatarlos y poderles dar auxilio. Bien, dolor grande, digo, en la comunidad, teniendo en cuenta que es una persona muy querida, ¿no?, el artista. Y mira, Mariano, dolor grande, toda la pérdida de una persona es un dolor grande. Sí, conozco que era un cantante, tiene muchos seguidores y todo eso, pero para nosotros, para la justicia y para todas las ciudades de Santiago del Este es un dolor grande perder a una persona una vez más una vida en un accidente de tránsito. Bien, la última, doctor, ¿el estado de salud de la menor no se conoce detalles? No, no tenemos. Sabemos que está internada en el centro de salud para niños en el SEPSI, pero no tenemos novedades sobre el estado de salud de ella.